Continuando con la revisión de los temas más importantes de la guía es importante que la persona que estudia publicidad sepa cómo crear una campaña en primer lugar vamos a hablar del brief creativo el brief creativo es un documento estratégico que usa una agencia de publicidad en forma conjunta con el equipo creativo de la agencia y el anunciante y que sirve de guía para desarrollar la creatividad publicitaria por lo tanto este brief creativo es importante es el primer paso para que la agencia de publicidad junto con los creativos con los con los copyright con los diseñadores puedan de alguna manera establecer cuál es la idea central que queremos transmitir a nuestros públicos un brief mucho más completo es el que señala Pérez Soler él en estos brief considera que deben contener en primer lugar información como datos de identificación qué es el producto para qué sirve cuáles son los usos cuáles son las gamas de productos líneas de productos en segundo lugar el público objetivo cuál es el público objetivo al cual vamos a dirigir el producto o servicio y al cual vamos a dirigir obviamente el mensaje comunicacional el posicionamiento como queremos que vean a nuestro a nuestro producto o servicio queremos que lo vean como económico queremos que lo vean como totalmente diferente a nuestro competidor principal como queremos que lo vean promesa o beneficio la promesa o beneficio es básicamente que le prometemos a las personas no es cierto al usar o al comprarlo adquirir nuestro producto o servicio que le estamos prometiendo que el problema le vamos a resolver recuerden que una persona cuando adquiere un producto o servicio es porque tiene una necesidad no es cierto obvio sin sin que el marketing o la publicidad las crea esas necesidades porque las necesidades son innatas están ahí simplemente lo que ellos lo que logra el marketing o la publicidad es despertar esas necesidades por lo tanto la promesa o beneficio es lo que le prometemos a la gente utiliza tal champú porque que le prometemos porque te quitará la caspa utiliza tal champú que te quitará la resequedad del cabello y luego tenemos la argumentación de la promesa y luego tenemos la argumentación de la promesa es la argumentación de la promesa es justificar el porque nosotros le prometemos no es cierto al usuario el beneficio directo que le trae tal producto o tal servicio entonces por qué le prometo que tal champú le va a quitar la resequedad del cabello por qué le prometo que tal champú le quitará la caspa no es cierto por qué porque está compuesto con tales elementos porque y todo lo demás, toda la justificación que pueda respaldar a lo que prometemos. Luego tenemos el tono de la comunicación, ¿no es cierto? ¿Qué tono le queremos dar? Queremos que nuestra publicidad sea formal, informal, institucional, ¿qué tono, cómo queremos transmitir el mensaje? Luego el eje de campaña y concepto de campaña, ¿cuál es el eje sobre el cual va a girar nuestra campaña, no es cierto? Y que la vamos a su vez a tratar de que se la vea a través de los medios masivos, a través de ADL, BDL, ¿cuál va a ser el concepto central de la campaña? ¿Qué es lo que vamos a transmitir a nuestros públicos? ¿Qué es lo que queremos que ellos en forma creativa, no es cierto? Que nosotros vamos a tratar de hacer, ¿qué queremos que ellos entiendan de nuestra campaña? Les adjunto el siguiente enlace para que lo puedan revisar, no es cierto, en algún momento y puedan un poco profundizar sobre el brief. El proceso creativo de la comunicación. Es importante, no es cierto, que la persona que se dedique a lo que es la publicidad, ya cuando vaya a preparar la gran idea, en primer lugar tiene que prepararse, la preparación que consiste en involucrarse con el producto, para lo cual es importante que la persona averigüe sobre el producto, algún sondeo sobre las posibles necesidades que pueda tener su público objetivo o consumidor. Involucrarse, por ejemplo, incluso en el usar el producto para ver qué tan agradable o desagradable es utilizar ese producto. Luego viene la incubación de ideas, que consiste en que el inconsciente genera las ideas. Cuando uno ya está en un proceso de crear ideas, no es cierto, es importante, incluso, lo digo por experiencia, tener a la mano una hoja, un lápiz, un esfero, que te permita desarrollar tus ideas. Por lo general uno cuando está, qué sé yo, haciendo cualquier otra actividad, el inconsciente mismo te genera ideas. Luego viene la iluminación. Las ideas empiezan a entusiasmar, ¿no es cierto? Ya cuando tenemos algunas ideas, inclusive que las soñamos, ¿no es cierto? Es importante establecerlas a través de una lluvia de ideas. Por lo tanto, esta técnica de la lluvia de ideas es muy precisa dentro de los creativos. Por lo general se reúnen el director creativo, el de medios, algunas personas que están involucradas dentro de la campaña, para poder crear la idea. Entonces la lluvia de ideas, el primer requisito es que, en primer lugar, la gente debe respetar las ideas de todos, ¿no es cierto? Las ideas deben ser anotadas una a una, ¿no es cierto? Y luego, y cada uno va expresando su idea, y ténganlo por seguro que de la peor idea puede surgir la mejor idea de campaña. Luego tenemos la verificación. Es importante, ¿no es cierto?, antes de lanzar la campaña, primero hacer un pretexto que ya vamos a hablar adelante, y luego, ya lanzada la campaña, hay que analizar las reacciones. ¿Cuál fue la reacción de la gente al ver la publicidad en televisión, en vallas o en cualquier otro medio? Y se deben medir los riesgos. Entonces es importante medir qué riesgos, qué tan atrevido puedo ser yo al poder lanzar un mensaje comunicacional, ¿no? ¿Cuál será la reacción de los públicos? Luego la continuidad. La continuidad es muy importante porque aquí se debe analizar cómo mantener el concepto creativo. Es importante, ¿no es cierto?, que el concepto creativo, que lo que queremos transmitir, toda la gente la entiende y no tengamos que estar explicando. O sea, no explicar en una valla por qué va tal o cual mensaje, no explicarlo por qué en televisión va tal o cual es voz, sino que la gente vaya asimilando y entienda al ver el concepto creativo en todas las piezas publicitarias, sean vallas, sean revistas, sea internet o en cualquier otro medio. Búsqueda de posicionamiento en la mente del consumidor. Recuerden que la mente solo logra recordar de 5 a 7 marcas, empresas o lugares. Este tema del posicionamiento tiene una relación directa con la marca, obviamente, porque lo que queremos posicionar es la marca. La gente solo logra recordar 7 marcas. Cuando tú le consultas, ¿no es cierto?, a una persona que te diga, que te numere 7 marcas de gaseosas o 7 marcas de pañales o 7 marcas de champús, si tú no estás dentro de esas 7 marcas, ¿sí?, tienes que volver a revisar tu producto, volver a revisar las 4 PES y ver en qué estás fallando, porque la gente no te recuerda. Recuerden, ¿no es cierto?, que la gente tiene, tenemos una debilidad mental y más aún cuando hay tanta cantidad de publicidad, ¿no es cierto?, tanta cantidad de productos, solamente que uno se acerca a una percha dentro de un supermercado, encuentras, por ejemplo, en desodorantes, cualquier cantidad de desodorantes, uno contra las manchas, otro contra el olor, otro con, bueno, etcétera, 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 encuentras cualquier cantidad de productos dentro de una misma categoría. Entonces, es importante que nosotros, ¿no es cierto?, logremos establecer un posicionamiento, ¿sí?, dentro del producto. Si voy a, si antes de, yo considero, ¿no?, que antes de una persona tratar de lanzar un producto, un servicio, tiene que preguntarse en qué voy a hacer diferente a mi competidor. Me voy a poner un establecimiento de venta de comida rápida, de hot dogs, digámoslo así. ¿En qué va a ser mi hot dog diferente a los de la competencia, a los señores que están al frente? ¿En qué me voy a diferenciar? Entonces, ¿me voy a diferenciar en precio? ¿Me voy a diferenciar en producto? ¿Me voy a diferenciar en calidad? ¿No es cierto? ¿Qué le voy a dar? O sea, ¿por qué voy a, a por qué la gente, el posible consumidor va a comprar mi producto, me va a comprar a mí y no a mi competidor? Entonces, el tema del posicionamiento es clave estratégico. El posicionamiento representa la forma en que los consumidores ubican, clasifican o juzgan marcas, productos, categorías y empresas en función de los diferentes participantes que serían los consumidores. Entonces, el posicionamiento trata de posicionar un producto o un servicio o hasta una persona en la mente del consumidor. ¿No es cierto? Ese es el posicionamiento. Lograr ubicar, lograr una ubicación. O sea, yo me ubico dentro de mi consumidor por más económico, ¿no es cierto? Me ubico por este elemento diferenciador que tengo, ¿no es cierto? ¿Por qué quiero que la gente me recuerde, ¿sí? Y diga, prefiero comprarle a usted antes que a tal empresa o cualquier otro producto. ¿Cuáles son las posibilidades de posicionamiento? Existen algunas posibilidades de posicionamiento. El posicionamiento por diferencias de producto o empresa, ¿no es cierto? Que es el elemento diferenciador. O sea, ¿qué lo hace diferente? ¿Sí? Al producto del competidor. Posicionamiento por atributo y beneficio. Un beneficio, un atributo específico, ¿no es cierto? Que nosotros sepamos que es único y que no lo tiene el competidor. El posicionamiento por tipo de usuario, igual, si de acuerdo al segmento o grupo objetivo al que va, si es un nivel socioeconómico bajo, un medio o un alto. Y el posicionamiento contra un competidor especial, por ejemplo, en los casos de Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Uno se posiciona sobre la familia, mientras que Pepsi es sobre la nueva generación. Gracias.